Yo tengo mi rancho lindo en el mar ¡Guarda muchachos! ¡Eh, eh! ¡Salí de ahí, flaco! ¡Eh, flaco, eh! ¡Eh, flaco, salí de ahí! ¡Guarda muchachos! ¡Eh, eh! ¡Salí de ahí, flaco! ¡Eh, flaco, eh! ¡Eh, flaco, salí de ahí! ¿Dónde cantan las calandrias y te despiertan los perros? Mi rancho es como cualquiera, una tranquera, un ecalipto, dos perros chicos Y uno más grande, y un ñando guacho que viene y va No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir? Aquí llega poca gente, hay tres leguas del poblado Hay que nadar en los pasos con caballos vaqueanos Y tengo catorce hijos, y ya me fijo en la patrona Ando panzona, mi hecha mamanta